Yo, 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 look at that, bombo clap Yo Prado Di claro que este up de este loquito si te subí de nivel Muñequita playboy, le güeputé Janabel Con mi bicho ten chamuca yo no ando tomando miel Que carajo pasa en Cuba que no lo sabe Y hacemos contacto, te aprieto duro la cintura en el momento exacto Tú gritas ya, y en el batillo yo no la capto Lo quita igual que yo, por eso es que me gusta tanto Tú solo dime cuánto Mariposa del barrio, que yo soy marginal Con frases tenues pa' que bailen el instrumental Pa' ponerte cachonda, sabes, soy elemental Siempre en mi mente y me causaste un daño mental Pa' los matones que saben, meñazo y aldíbar Tú no eres dealer, pero tienes un material, mami Sabes que tú practicas trabajo bucal Y a la hora de lo erótico, luce fenomenal Hablo al oído pa' que los labios se muerdan Pregunté su nombre, dice que no se acuerda Voy y prendo algo, chica, no te me pierdas Si se te olvido, aquí te recuerda Que soy un delantero retirado como el Kun Y a lejos hasta grandes, mami, no hay que hacerle zoom Encuentro a la orilla del mar, te tengo en Cancún Déjala que corras, que esto es natural, sino autotune León en un safari, prende como un ratafari No tengo comentario alguno, tú prendiste el party Fianza, entramos pa' brindarte mi enseñanza Márrate ese blower que danza Si muerdo tus labios de mi quesería Yo soy un lobo solitario y estoy de cacería Nada más me río, imagíname to' lo que te haría Dice que le gusta cuando le canto chacalería Lencería de alta goma que te queda bien Y el color de tus ojos combina también El lujureo de hace rato, esto no es recién La diablita quiere bala, pero somos friends Y hacemos contacto, te aprieto duro la cintura en el momento exacto Tú gritas ya, y en el pastillado ya no la capto Lo quita igual que yo, por eso es que me gusta tanto Tú solo dime cuánto Mátalo, 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 mátalo Llevo a smile fucking beat, loco El Prado, los mejores en estos locos de la cápsula 5.7, de 0 a 100 El maldito literario El igua puta reír, loco El cabrón que pone a tu chica canta maliantería Y tú estás bravo Inténtenlo, loco El cabrón va a decirle lo mismo Aproximamos, canta un merengue Dale, Prado, Cortesa